La historia y la cultura de los diversos pueblos mencionados en las Sagradas Escrituras están representadas en muchos objetos de uso común, muchos de los cuales han llegado hasta nosotros. El Museo de las Tierras Bíblicas en Jerusalén alberga varios de estos objetos. Pasear por esta sala se convierte en un auténtico excursus por la historia de estas civilizaciones. El Museo de las Tierras Bíblicas fue inaugurado en mayo de 1992. Este año estamos celebrando su trigésimo aniversario. Podemos decir que es un sueño hecho realidad. La exposición principal que tenemos aquí nació en gran parte gracias a la colección privada del fundador del museo, el doctor Eli Borowski y su esposa Batia, quienes aún administran el museo. Los objetos expuestos nos hablan de las civilizaciones egipcia, griega y fenicia, pero también de los cananeos, los romanos, los babilonios y la vida de los primeros cristianos que pertenecieron a esta tierra. Los objetos que tenemos aquí son verdaderas antigüedades. Proceden de la mayoría de las culturas que encontramos en esta región, tanto de épocas prehistórica como en la histórica, hace unos 10.000 años, desde el Neolítico hasta la época bizantina. Tenemos hallazgos increíbles de Mesopotamia, la antigua Sumeria, Acadia y Egipto. En mi opinión, es una de las colecciones más impresionantes de lo antiguo Egipto. Entre las piezas del museo destaca un sarcófago esculpido en el que se representan hechos públicos. Este es este increíble sarcófago, una mujer noble de Roma con el nombre de Julia Latronilla. Detrás de mí está este increíble sarcófago de una mujer noble romana llamada Julia Latronilla, que fue enterrada aquí probablemente con su esposo. Este objeto de mármol es, en todos los aspectos, una demostración de la combinación del arte clásico y la herencia bíblica, junto con el surgimiento del cristianismo en la región. Las escenas representadas son relatos que encontramos en el Nuevo Testamento, con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, o algunos milagros que realizó tanto en el mar de Galilea como en Jerusalén, entre ellos, la curación del ciego de nacimiento en la piscina de Siloé. Pero junto a estas escenas, también tenemos dos cosas relacionadas con el Antiguo Testamento. Uno de estos, junto a mí, es el sacrificio de Isaac. En esta otra parte de la exposición podemos hacernos una idea de cómo era la ciudad de Jerusalén en la Antigüedad y qué herramientas se utilizaban en la época. Aquí también hemos representado la ciudad de Babilonia. En el museo hay estatuillas de personas en oración, reyes o plebeyos, que suplican la intervención divina, encontradas en Irán, Siria y el sur de Mesopotamia. Esto estaba en uso por las familias caldeas. Esta es una tumba egipcia. Esta y otras exposiciones ofrecen a los visitantes un panorama de la cultura de estas civilizaciones, mencionadas en el texto sagrado. Este museo es uno de mis museos favoritos en Jerusalén. Detrás de mí se puede ver el mapa del Camino de Abraham, las zonas por las que pasó y son los mismos lugares hoy. Como decía el doctor Borowski, fundador del museo, el futuro de la humanidad tiene sus raíces en el pasado y solo entendiendo nuestra historia podremos construir un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!